Tu misión es acceder al Gurguara Sagrado de la secta a través de un pasaje secreto situado detrás de una de las tiendas. Nuestro cliente fue traicionado en el Oriente Medio. Aquel helicóptero y el cargamento fueron robados por esta secta y ahora quiere que lo recuperes. Sabemos que una pareja de asesinos a sueldo rondan en busca de extranjeros sospechosos, así que estudia el mapa y mide tus pasos. Encontrarás a tu contacto en el servicio de mensajería In Parcel Service. Él te dará más información sobre tu misión. Ten cuidado, 47. Corran rumores acerca de un poderoso enemigo que acecha en las sombras y está próximo al líder de la secta, sea quien sea. 47, repito, esquiva a los asesinos, encuentra tu contacto y él te dará más detalles de la misión. 47, repito, esquiva a los asesinos, encuentra tu contacto y él te dará más detalles de la misión. 47, repito, esquiva a los asesinos, encuentra tu contacto y él te dará más detalles de la misión. Púselo en el mapa, Said. 47, repito. 47, repito. 49, repito. Sólo qué pero si no es asesinos, ha hecho el placer. 48, repito, esquiva a los asesinos, ha hecho un COVID-19. 49, repito, esquiva a los asesinos, ha thenal, ha mimologo e te amado en a Drive, 57, repito, sacrificio a los asesinos, y pant히irías a estos estes de losisis. 48, repito ¿No hacías menos depokad? 49, repito, cuisinías a las amigas y maneras cosas. 59, repito. 15. 48, repito. 59, repito. ¿Quién está ahí? ¡Alto ahí! ¿Quieres que acabe contigo? ¿Eh? Por todas las vacas sagradas. Eres tú, 47, mi viejo amigo. Creí que no volvería a verte nunca. Siempre acabo metido en alguna calamidad. Ya sabes, en problemas. ¿Sabes cuántas veces me han torturado? Juro que mataré al próximo que me torture. De verdad. La agencia me dijo que eras mi fuente de información. Tengo que aproximarme a los líderes de la secta. Muy bien. Verás, esto es muy típico. Vengo aquí a hacer una vigilancia normal para relajarme un poco y recuperar la forma, y de repente, el lugar se llena de esos tipos conturbante que intentan matarme. Ah, ¿los conoces? Venga. ¿Oye un buen agente o no, amigo? Solo, capté parte de una conversación que mantuvieron ayer. Oí que el líder de la secta, G, estaba reforzando la seguridad por un rumor acerca de un intento de asesinato hacia él. Saben que estoy en la ciudad, pero aún no me han encontrado. No saldré de esta habitación hasta que estén todos muertos. Como verás, tengo mucha comida. ¿Y quiénes son? Dos hermanos de las provincias del norte. Bastante buenos. Los conocí hace unos años cuando hacíamos negocios juntos. Vienen de una enorme familia. Todos aficionados a la salud. ¿Y saben quién soy? Oh, sí. Confía en mí. Saben quién eres. Pero no creen que existas realmente. Pues lo creerán. Sí, bueno. Lo suponía. No tengo ni idea de dónde están. Y tendremos... Quiero decir, tendrás que eliminar a esos matones. Están ahí fuera, en algún lugar del pueblo. Aquí tienes una cámara. Solo enfoca y haz clic. Si me traes fotos de esos tipos cuando estén todos muertos, me despejaré y te enseñaré mi propia entrada secreta al palacio. Bueno, probablemente tenga que matar a esos asesinos, de todos modos. No te sientas mal por eso, 47. No son precisamente especies en peligro de extinción, Gam, ¿entiendes? No te sientas mal por eso. No te sientas mal por eso. No te sientas mal por eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Y traes las fotos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!